Sinceramente me convencí que el pueblo es el más sabio y inteligente de lo que el panelista aquí ha profilado. En su papel, se dice indirectamente que el pueblo aquí no está interesado en la información ni la profundidad de nuestros problemas, pero el pueblo está detrás de únicamente shows, carnavales, fiestas y cosas. Justamente aquí está lo que nos está pidiendo al pueblo desde que el UPP adelanta para poner su mes más tanto posible en la altura de lo que está sucediendo en el lugar aquí. Me estoy consciente de que su escoger el día 27 de septiembre, me estoy consciente de que se toma una decisión para garantizar una buena gobernación para nuestro país. La gobernación del país aquí está algo serio y no está un show, ni joke, ni carnaval. Pensei también que el UPP escoge desde el inicio su lema de informar y concientizar a nuestro pueblo. Me quiero referir aquí un rato a dos partes de un Corán que sale a ese manco después de la elección. Unos dos están en un candidato que no aparece más rivalista, como el señor Lua Cham, que te dice que partíes raken su ideología quita. La fuerza está en un grupo de pequeños. De esta manera no habla de democracia. También raken los ciudadanos a la elección de los ciudadanos 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 de los ciudadanos. Es decir, esto demostra que el gobierno de los ciudadanos 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 de los ciudadanos. Y esto es algo que justamente nos avisa desde el comienzo que nos quiere un partido otro y diferente. Un otro que me quiere traerse para adelante es el señor Wilson. A pesar de que me dice que la prensa y la Facebook de la sigilaridad se le ha, pero me quiere que ahora que alguien tiene razón, porque me tiene razón para su essencia que la presencia de los ciudadanos. Esto es algo que es motivo entre otros que no ha entregado la lista, por eso es algo que es la ley actual discriminatoria y ademocrática. Además, su parte no es la cultura de feestes, shows, escandalos, propaganda, intimidación, represalias y sensacionalismos, mientras que él no tiene nada más oye menos a la presencia de la visión de los ciudadanos 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 y los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos. Gracias por ver el tema de los ciudadanos de los ciudadanos. Gracias por ver el video.